hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de genshin impact en esta oportunidad vamos a seguir con nuestra serie de vídeos de guías 101 y vamos a ver en esta oportunidad una guía de farmeo de core lápiz y para qué necesitamos con lápiz bueno primero vamos a mostrarles en el inventario qué es el core lápiz este que tenemos acá y es un objeto típico de la región del yu eso quiere decir que lo vamos a conseguir solamente en la región de del yu entonces bueno el core lápiz es un material de ascensión para personajes como chon yung chon lee y que chin y además de esos tres personajes que utilizan este material también lo vamos a necesitar para hacer por ejemplo la piedra de resonancia para conseguir los geóculos se necesita core lápiz y también para las pociones tanto de ataque como de defensa geo como en este caso y también la de defensa que está por acá acá entonces para para esos tres personajes y estas dos pociones más la piedra de resonancia de los geóculos necesitamos core lápiz bueno yo les voy a mostrar realmente el core lápiz se encuentra prácticamente que por regado por toda la región del y yo pero yo le voy a mostrar como los sitios donde se concentran mayor cantidad este y los que yo normalmente uso para farmar entonces bueno vamos a empezar como primero por la parte de abajo de del yu y el primer sitio que nos vamos a ir es aquí al valle tianchu que está casi que a la paro a la izquierda de la flor de fuego entonces nos venimos a ese a ese punto vamos a cambiar aquí vamos a poner un personaje que tenga claymore para que sea más fácil y lo que hacemos es que nos vamos a ir allá al fondo aquella montaña entonces bueno vamos a lo que vamos a hacer es que nos vamos a lanzar porque hay como hay tres que podemos conseguir que están bordeando como la montaña se básicamente es subir esta colina recuperar un poco está menos correcto y fíjense allá al fondo está uno ahí bueno están estos tipos fastidiositos que tenemos que estar pendientes porque nos van a fastidiar mucho y aquí está uno lo agarramos seguimos por este borde aquí está el otro y por acá dándole la vueltita a la misma montaña y fíjense que siempre seguimos por el borde de la montaña nos vamos a conseguir el tercero listo entonces vámonos al siguiente punto del mapa donde podemos ubicarlo y sería acá en la montaña jugado creo que se llama esa montaña bueno venimos acá arriba al transportador que está en el tope de la montaña y este creo que es el punto que más tiene cor lápiz entonces bueno simplemente nos damos nos damos la vueltita hacia atrás después que caemos en el punto rápidamente bajamos y aquí nos vamos a conseguir cuatro cor lápiz por aquí creo que está otra si mal no recuerdo tomamos y después lo que hacemos es como seguir el camino que hay para bajar de la montaña entonces rápidamente aquí vamos a conseguir uno más en el camino de este lado tenemos otro más acá tenemos dos más fíjense que ya hemos conseguido un montón nada más en esta zona y de aquí en más lo que hacemos es que seguimos bajando por acá debe haber otro exactamente aquí lo tenemos y seguimos bajando acá tenemos otro y acá sería bajar acá hasta esta zona aquí vamos a ver dos más este que está acá y ya por aquí más abajito tenemos dos más listo ya terminamos con esta zona ahora nos vamos a la siguiente zona del mapa esta es una que ya más o menos todos deberían conocer que es en la montaña Aosan ya que ese es un sitio de farmeo de cristales y un montón de minerales aquí simplemente nos lanzamos al precipicio y vamos buscando hacia donde está el como la entrada de una caverna grande que es esa que está aquí abajo pero no va a morir entonces fíjense aquí ya tenemos este de acá y ya al fondo tenemos dos más una vez que ya terminamos con esa parte nos vamos a ir a acá a esta zona en esta zona en esta zona bueno lo más fácil sería y ahorita les explico lo más fácil sería irse como hacia la parte de acá atrás como por este lado pero hay un montón de enemigos y entonces es medio fastidioso y yo lo que hago es que emprendo vuelo y como que le doy la vuelta a toda esta zona de acá de la montañita entonces vamos como bordeando esta zona pasamos esta parte del agua ve que básicamente lo que estamos haciendo es bordeando ve por aquí nos vamos a conseguir unos cristalitos entonces bueno lo que hacemos es que subimos por acá y fíjense acá tenemos uno por acá tenemos otro y por acá arriba que ya empiezan los enemigos a fastidiar tenemos otro y este que tenemos otro y ya para finalizar nos vamos a ir hasta la zona de acá de la de la aldea Chin acá en esta zona nos vamos a venir primero acá a esta a este transportador y aquí y aquí viramos a la derecha y nos vamos hacia estas cascadas y ya de una vez fíjense que aquí lo vemos uno que está en la parte de arriba y dos que están abajo súper rápido sencillo están todos agrupados más o menos esa era la idea de la guía tratar de ir a sitios donde estuvieran más o menos por lo menos unos dos o tres agrupados luego de acá nos vamos a ir a este otro punto que está acá igual acá nos vamos un poco a la derecha y miren aquí mismo están y ya acá nos vamos a ir este es el último punto que vamos a tratar nos vamos a este punto de transportación y aquí mismo así donde estamos nos saltamos esto ya yo lo recogí pero bueno para que ustedes vean cuál es la ubicación simplemente nos venimos acá y aquí en esta partecita aquí empezando a subir la montañita aquí en este punto están los a veces aparece uno a veces aparecen dos aquí habían dos como pueden ver bueno como pueden ver hicimos una ruta bastante rápida yo creo que en 10 minutos se puede hacer toda la ruta completa o tal vez menos y recuperamos un montón de decor lápiz que esto nos puede ayudar tanto para hacer la ruta esta del battle pass que nos piden 100 objetos de la región de Liyue y también para los materiales de ascenso como ya les comenté de Zhongli de Chongyun Keqing y para hacer las piedras resonancias para buscar los geóculos y las pociones de ataque y defensa de Geo lo cual sería bueno ir fameando esto aprovechando ya que Geo va a tener un buen buff en la versión 1.3 y seguramente vamos a estar usando más caracteres que tengan ataque Geo bueno amigos esto fue todo por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye nunca no 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 Gracias por ver el video.